Esto va a ser para el 5 de febrero, va a empezar y va a terminar el 11 de febrero. Van a hacer una travesía con una bicicleta, van a venir desde bicicleta, desde Esquel hasta Bariloche, pasando por las diferentes ciudades, y van a hacer una muestra acá en Bariloche el 12 de septiembre. Van a llegar el 11 y el 12 de septiembre van a hacer una muestra. Y nosotros vamos a estar acompañando desde la Dirección de Discapacidad, desde Deportes y desde el municipio de Bariloche, porque estamos apoyando y acompañando un deporte muchísimo más inclusivo. Va a ser una travesía de Esquel a Bariloche en bicicletas tándem, bicicletas dobles, con diferentes personas con discapacidad de distintos puntos del país. Viene gente desde Tucumán, Córdoba, Cujuy, Buenos Aires, Esquel y Bariloche. Esta travesía irá a comenzar, como bien decía Rocío, el día 5 de febrero, que se empieza a leer de Esquel, para llegar el día 11 de febrero acá a Bariloche. La idea es pasar por distintas localidades, ya sea a la Gopo, el Otrebel y el Bolsón, para hacer una exhibición de las bicicletas tándem, para distintas personas que no conocen estas bicicletas, que tengan la oportunidad de conocerlas, ya sea con personas con discapacidad o personas sin discapacidad, que tengan el placer de andar en una bicicleta tándem y experimentar la experiencia de andar en una bicicleta tándem y hacer guía de una persona con discapacidad. Y a la vez, iniciar la actividad deportiva para personas con discapacidad, que es tan importante la actividad física para personas distintas, sin discapacidad, y discapacidad es súper fundamental la actividad física. El día lunes 12 de febrero se va a hacer una correda de prensa, como vamos a invitar a todos los medios, para que conozcan a la gente, a la gente que viene de distintos países, que cuente su experiencia, qué le pareció al sur de nuestro país, que están tan ansiosos esta gente del norte de nuestro país, de conocer con otros ojos, como siempre digo yo, conocer con otros ojos el sur de nuestro país, y llegar acá a Bariloche, obviamente, y llegar a Bariloche, y ver la sensación de llegar a Bariloche y la cordillera, que es tan hermoso para nosotros que somos Nick de acá, es tan hermoso tener nuestro paisaje de cordillera, Lagos, es hermoso, así que te puede imaginar la gente del norte que viene de allá, así que... Están fascinadas, están súper ansiosos para llegar el día 11 acá, y el día 5 a Esquel, así que están todos más invitados a aquellas distintas localidades, sea Esquel, Lago Puelo, El Ollo, Bolsón, para que nos puedan acompañar en la caravana, digamos, ya sean con personas con discapacidad o sin discapacidad, aquellos fans del ciclismo que nos puedan acompañar a esta gran travesía de qué vamos a hacer en bicicleta standard.